Mi gente ya tu sabes, estuvimos por acá por el área de Irapuato Irapuato, me cuesta decirlo estuvimos en el área de Irapuato donde estuvimos participando con toda mi gente bella que estaba en el estadio de Irapuato esperando el Romantic Style Tour y bueno, también nos estuvimos entregando este precioso reconocimiento al Romantic Style por la participación con toda la gente bella de la 1080 la fuerza 1080, una de las radioemisoras más fuertes acá del área de Irapuato así que toda la gente irá, por todo respect de parte de Romantic Style ya tu sabes, niga, romanticstyle.com Romantic Style Ambitun, hey niga, demuéstrame lo que tu sientes por esa gala que ella sepa que lo que tu sientes por ella es amor Ambitun, Japanese Yes niga Eras una niña cuando yo te conocí ahora eres de esa chica que a mí me hace feliz, a mí te voy Yeah what I'm missing life Eras una niña cuando yo te conocí ahora eres de esa chica que a mí me hace feliz, a mí te voy Baby a mí me encantan tus labios y las veces en que me has dado un kiss me gusta baby besar tu cuello hay que te rices si empieces a reír La manera en que tu caminas aún no sé cómo puedo resistir Canto porque sabes que te amo desde aquel día en que me diste ese sí No sé que tú lo haces por ella Cuando hay una niña cuando yo te conocí ahora eres de esa chica que a mí me hace feliz, a mí te voy I'm missing life Eres una niña Eras una niña cuando yo te conocí ahora eres de esa chica que a mí me hace feliz, a mí te voy I'm missing life